Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario Arriba Cabrales, Arriba Cabrales Significa Buen Café Nuestra calidad avala nuestra trayectoria Nuestra trayectoria avala nuestra calidad La Serenísima 80 años brindándole la mejor calidad a todas las familias argentinas El campo y las cadenas agropecuarias demandan el 36% de la mano de obra nacional Delfin Agro, Sociedad Anónima Una empresa agropecuaria con ideas y mano de obra argentina El campo y las cadenas agropecuarias aportan el 47% de la recaudación impositiva nacional Delfin Agro, Sociedad Anónima Una empresa agropecuaria que aporta recursos para el desarrollo argentino Fin de espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Ya estamos nuevamente en contacto por el aire de Radio del Pueblo AM830 Lucho Vago, Operación Técnica puesta en el aire ¿Qué tal? Buenas tardes Bárbaro Y como siempre en los teléfonos 5272-2246 5272-2247 Y 5272-2248 Teresita García de Menuti Y también Gabriela Sirac Tenemos una consigna para que ustedes participen, interactúen con nosotros ¿Qué primera medida tomaría para mejorar la situación de los jubilados? Hoy vamos a batallar sobre ese tema La mejora para los jubilados Salud También el tema previsional Que tenemos un invitado en un ratito nada más Y por otra parte la consigna más light Si tiene alguna receta o consejo de cocina Que pueda comentarnos Aproveche la posibilidad, premios de Cabrales, libros de Lita Aquí estamos, Leandro Gasco y Lita de Lázaro Y que da las buenas tardes Hola Lita, ¿cómo va? Bien, buenas tardes a todos ¿Cómo les va chicas? Muchachos, muchachitos Todos tranquilos Se desacabó la paz porque llegamos nosotros Tiene razón, ¿eh? Bueno, muy encantada de estar con ustedes, ¿eh? Y ahora... Ah, tenía que decirles una cosa Díganos más Porque nosotros todos los jueves A las 10 de la mañana En Juan Bautista Alverde 24.77 Flores A las 12 horas Tenemos al doctor Fabio Javier Daichowski Especialista en refinanciación de las personales Deudas personales Deudas personales Entonces bancaria, personal, tarjeta de crédito Todas esas cosas Así que, por favor, no se lo pierdan Porque es una lástima Todos necesitan abogados Y resulta que no va nadie Así que me hacen el favor Se me mueven Y se van a ver al doctor Fabio A las 10 de la mañana De 10 a 12 De 10 a 12 Sí, porque si no Y en Juan Bautista Alverde 24.77 Muy bien 5272-2246 5272-2247 5272-2248 ¿Qué primera medida tomaría para mejorar la situación de los jubilados? Y si tiene alguna receta o consejo de cocina Lo escuchamos Premios de Cabrales Libros de Elita Café Cabrales lo espera con café y delicateses Comida en gratis Café de filtro Venta al público Arenales 1558 Recoleta Frente mismo a la Plaza Vicente López Café Cabrales significa buen café Llegó el momento de Fravega Disfruta lo último en tecnología y las mejores ofertas PlayStation 3 Con juego Uncharted 2 incluido Wi-Fi y Bluetooth Dos entradas USB Disco rígido de 160 GB Reproduce Blu-ray, DVD y CD Disfrutala a tan solo 2.999 pesos O en 12 cuotas de 299,90 Con crédito Fravega Impresionante Seguía Fravega Online En Twitter y Facebook Y enterate de sus promociones, sorteos Y las últimas novedades Vivimos en un mundo de tecnología Fravega Primeros siempre Elita Muy bien Bueno Cabaña Nuevo Millenium Laboratorio Germinal Biotech Somos pioneros en genética caprina Cabritos raza Boer Ovejas raza Dorper Visite www.cmillenium.com Info arroba Cmillenium.com Café La Paz Avenida Corrientes 1593 Café La Paz Corrientes y Montevideo En el microcentro porteño Y especialmente Se vienen un montón de eventos Que tienen que ver Con Este Lo religioso Con lo católico Con la unidad Con la integración Y con la posibilidad también De la lectura De la enriquecerse El buen libro Al servicio de la vida Y tenemos una